El 15 de mayo de 1524 se fundó oficialmente Quetzaltenango o como los locales la llamamos comúnmente Xela o Xelajú ciudad que actualmente cuenta con una población de más de 204 mil habitantes con un área metropolitana superior a los 748 mil personas gracias a las poblaciones cercanas. Su historia de origen es bastante curiosa y trascendental para la historia de Guatemala pues fue aquí donde empezó la colonización española del territorio guatemalteco. ¿Pero cómo se dio esto? Acompáñanos a conocer esta interesante historia. Quetzaltenango o Xela como se le llama coloquialmente se encuentra asentada en un valle montañoso en el altiplano occidental de Guatemala a 206 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Está situada a 2433 metros sobre el nivel del mar y su clima es templado. Debido a su importancia histórica en todos los ámbitos Xela ha sido considerada hasta hace poco como la segunda ciudad más importante de todo el país aunque hoy en día ya haya sido superada en población por otras ciudades. Sin embargo Quetzaltenango cuenta con un índice de desarrollo humano de 0,76 puntos que es considerado alto y es después de la capital la ciudad con mayor calidad de vida en toda Guatemala. Su producto interno bruto es de 2.084 millones de dólares y el producto interno bruto per cápita ronda los 10.397 dólares por persona. Quetzaltenango ha contribuido mucho a la historia de Guatemala a lo largo de su existencia tanto es así que no podría concebirse la historia del país centroamericano y del istmo regional sin Xela estar contemplada pues estaría incompleta ya que aquí se dieron hechos que tuvieron eco en la región. Durante mucho tiempo ha existido un debate acerca de la fecha de fundación de Quetzaltenango o rebautizó pues hay quienes indican que fue en 1524 y otros que en 1529. Lo cierto es que esta región era ya conocida como Quetzaltenango por las relaciones comerciales de la época por eso los indígenas mexicanos que venían con los castellanos que era el grupo de Pedro de Alvarado cuando incursionaron en las tierras de lo que hoy es Guatemala pues así llamaban al lugar y así es como él lo menciona en su segunda carta de relación con Hernán Cortés con fecha del 11 de abril de 1524 en donde relata sobre la batalla donde murió uno de los cuatro señores de esta ciudad de Bilatán así lo llamaban pero en realidad era Utatlán que venía por capitán general de toda la tierra también menciona que y otro día de mañana me partí para el pueblo de Quetzaltenango que estaba a una legua y con el castigo de antes le halló despoblado y no persona ninguna en él y ahí me aposentó y estuve reformándome y corriendo la tierra que es tan grande población como Tlaxcalteque o Tlaxcala y en las labranzas ni más ni menos y frisima en demasía eso quiere decir que pues Pedro de Alvarado ya había incursionado antes en Quetzaltenango y que su clima era frío en esa época pues Pedro de Alvarado partió de Tenochtitlán actualmente Ciudad de México en diciembre de 1523 pues llegó a estas tierras con un ejército de 100 soldados castellanos 150 de infantería y al menos 3000 guerreros que lo acompañaban entre Mexicas, Tlaxcaltecas y Xochimilcas y pues bueno esta ha sido la primera de una serie de entregas que esperamos llevarte acerca de pues la fundación de Quetzaltenango y de cómo se llevó a cabo pues este evento histórico en el marco de los 500 años de la ciudad de Quetzaltenango esperamos que hayamos podido brindarte un poco más de la información acerca de esta fascinante historia y esperamos que te guste este vídeo deja tu like suscríbete al canal para poder estar al pendiente de estas nuevas entregas y nos vemos en la próxima adiós